Música Estamos muy contentos del primer concierto en donde estrenamos las cosas que nos dio Sennheiser Y de verdad que estoy muy contento porque el D1 me permite hacer mucho mejor mi trabajo como cantante Tiene una mejor respuesta a las frecuencias así que cuando voy a los falsetes es más fácil Cuando tengo que gritar pues me soporta mejor el micrófono y como cantante cada diferencia te hace más fácil el trabajo Lo que yo veo por ejemplo desde atrás es que ahora no hay tantos cables por ahí regados Y que ellos tienen más movilidad también con eso y podemos interactuar mucho más Podemos ir hasta un lado, podemos ir hasta el otro sin pensar en que te vas a enredar No, pero lo mejor de todo es que simplifica el tiempo y simplifica el trabajo que tienes que hacer Porque no tienes que andar buscando la frecuencia, conectando Lo único que tienes que hacer es encenderlo, aplastar el botón Payer y ya está listo para usar Estoy muy contento con que en esta presentación haya utilizado el D1 La verdad tiene unos efectos de audio muy padres, tiene un ecualizador gráfico, un dice y un control de ganancia Pero el ecualizador gráfico me ayudó muchísimo a tener un sonido definido y exactamente como yo lo quería Y aparte como yo soy bajista la verdad me da los bajos más graves sin ningún problema Los sistemas inalámbricos viejitos siempre era una lata porque de repente había una interferencia Ya no puedes tocar, tienes que salir corriendo a cambiarle la frecuencia y a ver si le atinabas Es una ventaja inmensa que tanto el transmisor como el receptor se enlacen, se emparejan automáticamente Y si llega a haber una interferencia, bueno, busca la frecuencia adecuada para poder utilizarlo Es solamente conectar, prender y tocar Muchas gracias, Intensio Gracias ¡Gracias!